Aseñadas el rey moro, por la ciudad de Granada, desde la puerta del Vila hasta la de Viva Rambla. Aseñadas el rey moro, por la ciudad de Granada, desde la puerta del Vila hasta la de Viva Rambla. Aseñadas el rey moro, por la ciudad de Granada, desde la puerta del Vila hasta 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 la puerta del Vila. Aseñadas el rey moro, por la ciudad de Granada, desde la puerta del Vila hasta la puerta del Vila hasta la puerta del Vila. Aseñadas el rey moro, por la ciudad de Granada, desde la puerta del Vila hasta la puerta del Vila hasta la puerta del Vila. Aseñadas el rey moro, por la ciudad de Granada, desde la puerta del Vila hasta la puerta del Vila. Aseñadas el rey moro, por la ciudad de Granada, desde la puerta del Vila hasta la puerta del Vila. Aseñadas el rey moro, por la ciudad de Granada, desde la puerta del Vila hasta la puerta del Vila. Aseñadas el rey moro, por la ciudad de Granada, desde la puerta del Vila hasta la puerta del Vila. Un poquito más, que te has quedado los casillos. Un poquito más, que te has quedado. Un poquito más, que te has quedado. Un poquito más, que te has quedado. Un poquito más, que te has quedado.